Profe, buenas tardes, la sesión veinte, ¿no? Exacto. Genética post-mendeliana. Exacto. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a ver los... Hoy día, lo que vamos un poquito a revisar son, en este caso, los trabajos post-mendelianos, ¿no? Como les mencioné. Bueno, uno de los genetistas que aquí tiene una cierta influencia es Thomas H. Morgan, que nació en 1866 y murió en 1945. Genetista estadounidense, estudió, dice, la historia natural, zoología y macromutación en la mosca de la fruta drosofila, melanogastar. Por estos estudios ganó el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1933, al demostrar que los cromosomas son portadores de los genes, ¿no? Lo que se conoce como la teoría cromosómica de Sutton y Bowen, ¿ok? En este caso, por ejemplo, estas líneas post-mendelianas que no puede descubrir Mendel son, por ejemplo, la dominancia incompleta, ¿ya? O la condominancia, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo, y entre otras como los de los múltiples, ¿no? O la herencia sanguínea, ¿ok? Y iremos, en este caso, repasando. Pero vamos a hacer un pequeño video sobre, en este caso, ambos conceptos para poderlos entender. Y después ir, en este caso, trabajando sobre lo demás conceptos genéticos post-mendelianos. La genética mendeliana consiste en una serie de principios básicos sobre la transmisión de los caracteres de padres a hijos. Se refiere, en esencia, a que cada rasgo de un organismo está determinado por un gen, y cada gen posee dos alelos, uno dominante y uno recesivo, en donde en los estados homocigotos dominantes y los heterocigotos tienen el mismo fenotipo, pues el alelo dominante es el único que se manifiesta, mientras que el recesivo permanece oculto. Sin embargo, a través del tiempo se fueron descubriendo patrones que no siguen las leyes formuladas por Mendel, los cuales constituyen la genética no-mendeliana. Las principales formas de herencia no-mendeliana son dominancia incompleta, codominancia, alelos múltiples, herencia poligénica, y herencia ligada al sexo. 1. En la dominancia incompleta, ningún alelo es dominante sobre el otro. En estos casos, el fenotipo de los heterocigotos es una mezcla intermedia entre los dos alelos silvestres. Por ejemplo, si un rosal de flores rojas se cruza con uno de flores blancas, todos los descendientes de la primera generación filial o F1 tendrán flores de color rosa. Ahora bien, al realizar la cruza entre individuos de la F1, la segunda generación filial o F2 producirá 25% de plantas con flores rojas, 50% con flores rosas, y 25% con flores blancas. 2. Cuando hay codominancia, en el estado heterocigótico, los dos alelos de un individuo se comportan como dominantes, pero los rasgos no se mezclan. Por ejemplo, al cruzar un toro negro homocigoto, NN, con una vaca blanca homocigota, BB, ambos caracteres se expresan y la progenie es 100% heterocigota de pelaje manchado, lo cual se expresa así. 3. Cada organismo diploide individual posee únicamente dos alelos de un gen determinado, uno procedente del padre y otro de la madre, pero en la población de ese individuo pueden existir tres alelos o más que expresan el mismo rasgo, situación conocida como alelos múltiples. Así, los individuos de tal población pueden tener diferentes pares de esos alelos. Por ejemplo, en la población humana existen tres alelos del gen que determina el grupo sanguíneo, A, B y O, cuya combinación da origen a cuatro diferentes fenotipos, A, B, AB y O. Entre los alelos A y B hay codominancia, como se muestra aquí. Pero tanto A como B son dominantes sobre O. Por ejemplo, la herencia alineada al sexo es la expresión fenotípica de un alelo ubicado en alguno de los cromosomas sexuales. Los cromosomas X y Y no solo portan los genes que determinan el sexo, sino también otros que influyen sobre ciertos caracteres no relacionados con el sexo. Por ejemplo, la hemofilia es un trastorno recesivo de un gen localizado en el cromosoma X. Como las mujeres tienen dos cromosomas X, se requiere que el alelo de la hemofilia esté presente en ambos cromosomas para que la mujer desarrolle la enfermedad, pues los alelos recesivos se expresan solo cuando el alelo dominante está ausente. Las mujeres que tienen el gen defectuoso en solo uno de sus cromosomas son portadoras de la hemofilia. Las portadoras no desarrollan la enfermedad, pero pueden transmitir el gen hemofílico a sus hijos. Por otro lado, los cromosomas sexuales de los hombres son X y Y, de modo que todos aquellos cuyo cromosoma X contenga el gen de la hemofilia serán hemofílicos, pues no poseen otro cromosoma X que pueda reprimir al alelo enfermo. Los hombres hemofílicos no pueden transmitir la enfermedad a sus hijos varones, pues les heredan solo el cromosoma Y. En cambio, a todas sus hijas sí les transmiten el alelo X hemofílico. 5. Existen rasgos fenotípicos como estatura, color de ojos, pigmentación de la piel, capacidad intelectual y muchísimos otros que son resultado de la expresión colectiva de muchos genes. lo que se denomina herencia poligénica. Cuando participan muchos genes en la determinación de un carácter, resulta difícil distinguir el efecto individual de cada alelo. A medida que participan más genes, aparecen variaciones más finas en los rasgos que expresan. por ejemplo, los matices en el color de los ojos o la diversidad en la estatura. En la determinación de la estatura de una persona se han identificado hasta 400 genes. pero, además, la estatura, al igual que casi todos los fenotipos, no depende solo de la genética, sino también de factores ambientales como la salud y el tipo de nutrición. ¡Gracias! Bien, entonces, el video en este caso ha sido un... ha mencionado en este caso un resumen de todos esos conceptos, esos estudios postmenelianos, ¿no? Donde podemos entender mejor la transmisión hereditaria. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada uno de ellos para poder, en este caso, terminar de... 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 por ejemplo, ¿no? Tenemos la... la dominancia incompleta o llamada también la herencia intermedia. ¿Qué significa esto, por ejemplo? Que hay casos en el cual ninguna característica del progenitor, o sea, del padre, ya es dominante sobre el otro. O sea, ningún gen va a dominar sobre el otro. De modo que al momento del cruce surge un rasgo nuevo intermedio. al de los progenitores. Por ejemplo, ¿no? Si cruzamos una clave con flores rojas y otra con flores blancas, el resultado será, en este caso, el fenotipo será flores rosadas. ¿Ok? Entonces, no hay una dominancia en... en esta primera generación, ¿ok? ya de... de estos... de esta generación que recibe, ¿no? O sea, vemos ahí que no hay una característica que domine menos, sino que de alguna manera es un... comparten, ¿no? Comparten en este caso las características de ambos progenitores. ¿Ok? Por ejemplo, nos cruzamos flores rojas con flores blancas, por ejemplo, y en este caso el fenotipo me sale 100%, en este caso flores rosadas. Ahora, cruzamos las... las hijas de la primera generación, flores rosadas con flores rosadas, ¿ya? Y en este caso el fenotipo ya se va a expresar en flores rojas, flores rosadas, flores rosadas y finalmente flores blancas. Entonces, la relación del genotipo es 1, 2, 1. O sea, hay una probabilidad de 4 que salgan, en este caso, herede caracteres del... de dominantes. Según... hay 2 de 4, o sea, un 50% de posibilidades que en este caso herede características intermedias. y finalmente 1 de 4, o un 25% de que en este caso herede características recesivas. ¿Ok? Entonces, eso es en cuanto a la dominancia incompleta. la condominancia dice, en este caso el individuo expresa ambos genotipos parentales. ¿Ok? Ejemplo, un individuo con el tipo de sangre AB presenta antígeno A y antígeno B a la vez en sus eritrocitos. Otro ejemplo, ¿no? Si una planta achira de flores amarillas se cruza con una planta achira de flores rojas, en la descendencia se observan plantas achiras de flores amarillas moteadas de rojo. O sea, hay en este caso una expresión de ambos, ¿no? Como el ejemplo del video en donde en este caso se veía un toro macho negro y una vaca blanca ambos homocigotos, ¿no? El hijo hereda en este caso es una vaca o la hija, ¿no? Era una vaca de piel blanca con manchas negras. Entonces, en este caso ambos genotipos parentales se expresan en la siguiente generación, ¿no? Puedo llamar 100% heterocigotis, ¿ok? Y en este caso sí, este, si por ejemplo cruzamos estos individuos de la primera generación, lo volvamos a cruzar, la proposición genotípica y fenotípica será 1-2-1, o sea, uno con herencias dominantes, dos con herencias intermedias, o sea, donde hay este, o heterocigotes, ¿no? Y uno con herencias recesivas. ¿Ya? Cuando hablamos de alelos múltiples, ¿ya? Es cuando un gen presenta más de dos alelos para un carácter en la población. Se ubican en el mismo locus. Por ejemplo, el conejo doméstico, ¿no? El denominado este orictal orictolabus cuniculus presenta cuatro genes alelos para el color del pelaje, ¿no? marrón, gris, ¿no? Es el caso de la chinchilla, ¿no? El nariz y orejas manchadas con cuerpo blanco, ¿no? Como los himalayas, ¿no? O el albino y blanco, ¿ok? En el caso de la herencia sanguínea, ¿ok? En el año 1900, Karl Landsteiner descubrió la existencia de grupos sanguíneos en la especie humana, ¿no? En las transfusiones observó casos en que la sangre se coagulaba y otras no. Desarrolló en este caso el sistema que le llamó ABO. Razón por el cual ganó en este caso el premio Nobel en medicina en 1930. El sistema ABO, ¿no? Es así. Los cuatro grupos sanguíneos, el A, B, el A, B, y el O, están determinados por la ausencia o presencia de uno o dos antígenos, ya sea A o B, llamados aglutinógenos, que están localizados en la membrana de los eritocitos. Cuando ingresa al cuerpo un grupo de sangre que no es compatible inmediatamente, reacciona a los anticuerpos, ¿no? Llamadas anti-A y anti-B, estos se encuentran en el plasma sanguíneo, sobre el glóbulo rojo extraño, formándose pequeños coágulos observables, ¿no? Que en este caso son la hemodiálisis, ¿no? Ahí tenemos un gráfico donde dicen el antígeno A, tipo sanguíneo A, el antígeno AB, tipo sanguíneo B. El antígeno AB, en este caso el tipo sanguíneo es AB, y cuando no tiene antígenos, es el tipo sanguíneo O, ¿correcto? En este caso tenemos ahí los sistemas sanguíneos, ¿no? Y las abiaturas correspondientes. El sistema bófalo RH, ¿ya? El factor resus o antígeno D, fue descubierto en 1940 por Landsteiner y Weiner, al aplicar sangre de conejo a la sangre de mono, ¿no? El macacus resus, y deriva en este caso el nombre RH. Ahí también hay otros sistemas sanguíneos. En el caso del RH positivo, ya se encuentra en un 75% de la población aproximadamente. Existen 24 sistemas sanguíneos, ya que existen más de 200 antígenos aparte del sistema. ABO, pero los más usados son el ABO, ¿no? Y el RH, por ser causantes de reacciones hemolíticas en las transfusiones, RHT, también por la enfermedad hemolítica al recién nacido. Los sistemas del GEL, DAFIN, o KIT, pueden ocasionalmente determinar RHT y RHRN. Herencia ligada al sexo, dice, ¿no? En la definición podemos indicar que hay caracteres que sin ser caracteres sexuales primarios, o danos genitales, gónadas, o secundarios, ¿no? Como la barba del hombre, las novas meninas, solo aparecen en uno de los sexos. O si aparecen en los dos, en uno de ellos son mucho más frecuentes. A estos caracteres se le denominan caracteres ligados al sexo. La especie humana posee 46 cromosomas dispuestos en 23 pares. De sus 23 pares, 22 son somáticos o autosomas, ¿no? Que son los que heredan caracteres homosexuales. Y uno es una pareja de cromosomas sexuales, llamados también heterocromosomas o gonosomas, identificados como XX en las mujeres o XT en los hombres. Esta pareja de cromosomas sexuales no solo llevan los genes que determinan el sexo, sino que también llevan otros que influyen sobre ciertos caracteres hereditarios no relacionados con el sexo. Variantes en la heredencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales constituyen un par de homólogos, ¿no? XX en mujer, XX en hombre. Sin embargo, en el par X y un segmento de cada cromosoma presenta genes particulares y exclusivos, ¿no? El segmento heterólogo, llamado también diferencial o no homólogo. La porción restante de los cromosomas del par X y 5 corresponden al sector homólogo, como se grafica aquí, ¿no? Los varones solo llevan un representante de cada gen en el sector heterólogo del X, en tanto poseen una X. Y las mujeres cortan dichos genes por pares, en tanto poseen dos X. Por consiguiente, la transmisión y expresión de estos genes dependen mucho del sexo de los individuos. Entonces, la herencia ligada al sexo se refiere a la transmisión y expresión en los diferentes sexos de los genes que se encuentran en el sector no homólogo o heterólogo del cromosoma X heredado del par. También se puede decir que la herencia ligada al sexo no es más que la expresión en la descendencia de los genes ubicados en aquellas regiones del cromosoma X que no tienen correspondencia en el cromosoma X. En el sexo femenino la presencia de estos cromosomas X hace que los genes contenidos en estos se comporten como si se encontraran en autosoma o sea, con normalidad. En el caso de la herencia ligada al sexo ¿no? Herencia recesiva ligada al cromosoma X en la mujer para su manifestación es necesario que los dos alelos sean recesivos en el varón para su manifestación es necesaria la presencia de un alelo. Hay que recordar que en los hombres los cromosomas X y Y se pueden aparear durante la meiosis en la en la profase 1 por sus fragmentos homólogos y por tanto se pueden producir entrecruzamientos en esa zona. Enfermedades que pueden en este caso manifestarse por ese mecanismo por ejemplo el daltonismo ¿no? El tipo deután que es insensibilidad a la luz verde o el daltonismo tipo próton que es insensibilidad a la luz roja la hemofilia A que es deficiencia por la carencia del factor de coagulación 8 o la hemofilia B llamada enfermedad de crisma que es deficiencia en la coagulación por la carencia del factor de coagulación 9 la ictiosis que es deficiencia de la enzima sulfatasa piel reseca y escamosa sobre todo en brazos y piernas distrofia muscular tipo degeneración muscular y debilidad a veces asociada con retraso mental enfermedad de Fabry deficiencia de la enzima alfa galactos galactosidasa muerte temprana por defectos en el corazón de riñones síndrome Hunter deficiencia de hidronatosulfatasa de trigo mental lento de sordera de altura pequeña rasgos faciales toscos dedos como garras el síndrome de Lech-Nayan retardo mental y muerte temprana deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa no es una reacción anímica grave el daltonismo ya es la incapacidad de distinguir en este caso ciertos colores especialmente el de rey el rojo se transmite por mujer recesivo ligado al cromosoma X ya por ejemplo hay buenos los genotipos ¿no? si es XX en este caso en el dominantes ¿no? en este caso es normal pero si por ejemplo una mujer tiene X y tiene una X dominante y una X recesivo exportador y si tiene en este caso los dos X recesivos es una daltonia en el caso del hombre en el caso de la mujer primero viene el hombre ya si tiene una X dominante y una Y es normal y si tiene una X recesiva y una Y es daltonia ¿no? la hemofilia en este caso caracterizada por la falta de coagulación de la sangre debido a la mutación de factores proteicos sobre todo afecta a varones ya que las posibles mujeres con hemofilia no nacen debido a que la combinación homocigota recesiva es letal en estado engrinario si un hombre hemofílico se casa con una mujer normal sus hijos serán normales ¿ya? si es H mayúscula su gen normal y si un H es un gen de la hemofilia por ejemplo si el hombre tiene 2X en este caso los genes normales normal pero si tiene en este caso un gen hemofílico en este caso posible que sea portador no que desarrolle enfermedad pero si tiene los dos genes hemofílicos si va en este caso a ser hemofílico ¿ya? en el caso de la mujer ¿no? en el caso del varón ¿ya? si tiene por ejemplo el X es normal el gen normal no hay problema pero si por ejemplo tiene una X hemofílica pues va a ser hemofílico herencia ligada al cronoma y herencia holándrica solo manifestada en varones de pares a hijos varones se conocen pocos casos asociados a enfermedades hipertrosis auricular abundancia de pelos en las orejas sobre todo en el óvulo y acumulación de grasa la herencia influida por el sexo se expresa en varones como en mujeres por ejemplo la calvicie prematura ¿ya? es notoria y frecuente en varones dominantes y rara en mujeres por eso que usted es el otro que vean una mujer en este caso calva ¿no? si el genotipo si el homocigote homocigote dominante cc en este caso ambos van a ser calvos si es heterocigote en este caso el hombre puede puede en este caso heredar puede ser calvo pero la mujer no y si son recesivos en este caso los dos son tienen cabello ¿no? en el caso yo tengo homocigote recesivos porque tengo cabello ya o sea a mi en el caso es bien raro que termine siendo calvo ¿no? la calvicie se expresa muchas veces de tempranidad cuando estás en la juventud ya en la juventud ya yendo para los 18 ya se expresan las las entradas ¿no? herencias limitadas por el sexo expresadas únicamente en un sexo se heredan tanto en forma autosómica como ligada al sexo como los genes que desarrollan las mamas en las mujeres y en la yofascial en los hombres el gen de la calvicie es autosómico dominante presente en los cromosomas autosómicos y no en los cromosomas sexuales la calvicie está relacionada con las concentraciones de estos temas por eso que en este caso más expresen hombres que en mujeres ya en este caso para su este trabajo de investigación a ver este presten atención ya hago un muy sencillo ya investiguen más sobre Thomas Hugh Morgan ok sobre todo investiguen sobre su teoría cromosoma ¿qué es lo que le aportó para ganar el premio Nobel ok investigar investigar repito nuevamente sobre Thomas Hugh Morgan ok y sobre su teoría cromosómica que le hizo ganar el premio Nobel de fisiología y medicina ya ya todos se entendió bien la tarea se entendió qué es lo que tiene que hacer hola Javier teoría cromosómica de Sutton y Boveri ajá si te puedo repetir voy a repitar biografía escuchenme bien biografía de Thomas Hugh Morgan ya y también me explican un poco más sobre su teoría cromosómica que le hizo ganar el premio Nobel de fisiología y medicina un poco más yo que voy a entender de qué se trata ya eso si se entendió ya profe me voy saliendo ok listo nos vemos entonces a las 3 de la tarde para la clase de comunicación nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos Gracias.